Hola y bienvenidos a Crónicas Marcianas y a nuestra cita semanal con las últimas noticias del planeta rojo y nuestros vecinos del Sistema Solar. En este número ponemos al día las últimas actividades del rover Curiosity en el cráter Gale, las evoluciones y las nuevas imágenes de su nuevo compañero Perseverance y las de la misión china Tianwen-1, estas dos últimas, como se sabe, recién llegadas a Marte. Nuestra mirada al Sistema Solar se centrará esta semana exclusivamente en la contemplación y disfrute de las últimas imágenes de Júpiter enviadas por la sonda espacial Juno de la NASA que espero que os gusten tanto o más que a mí. Y después de un par de semanas muy intensas en cuanto a información se refiere, solo me queda desearos mucha salud y enviar un fuerte abrazo para todos. Empezamos. Mientras que en el mes de febrero las misiones árabe, china y estadounidenses llegaban con éxito a Marte, el rover Curiosity ha seguido avanzando regularmente y ya ha superado el extremo norte de las peligrosas arenas de Forby que vemos aquí en azul oscuro. Para ello ha cubierto más de 600 metros de recorrido lateral durante los últimos 35 soles o días marcianos hasta llegar a su posición actual. Desde aquí el rover ha tomado este panorama que estamos viendo con sus cámaras de mástil o Mascam que recoge parte del frente montañoso que tendrá que atravesar Curiosity durante los próximos meses, con el monte agudo al fondo y a la izquierda. A lo largo de este último tramo del recorrido, Curiosity ha seguido realizando sus habituales observaciones atmosféricas y ambientales y ha analizado diversos objetivos rocosos todavía dentro de la unidad de arcillas, con el fin de obtener más datos y poder establecer mejor las diferencias entre estas dos unidades geológicas. Este es un momento muy especial para Curiosity, ya que su posición le sitúa a las puertas de la unidad de sulfatos, localizada en las laderas del monte agudo, donde el equipo de la misión espera encontrar nuevas pistas sobre las antiguas condiciones geológicas y ambientales dentro del cráter Gale que el rover explora desde agosto de 2012. En esta imagen del pasado 23 de febrero vemos el objetivo Montmecou al que se ha dirigido Curiosity, que es el acantilado rocoso que vemos en el centro de la imagen, para realizar a sus pies un nuevo taladro en la roca plana brillante que vemos en esta otra imagen del 5 de marzo. Ya frente al acantilado, Curiosity ha tomado un mosaico estéreo más grande con sus potentes cámaras más cam de la pared del mismo, para obtener una vista de alta resolución de las capas aquí expuestas, como vemos en esta espléndida imagen. De vez en cuando, Curiosity mira al cielo en busca de nubes, y mientras todo lo anterior ocurría, ha conseguido captar dos espléndidas escenas nocturnas con sus correspondientes nubes, que son las que estamos viendo ahora mismo. Ponemos fin a la actualidad del rover Curiosity con las últimas temperaturas registradas en el cráter Gale de Marte. La actualidad del rover Perseverance nos trae en primer lugar el nombramiento del lugar de su aterrizaje, que ha sido llamado Octavia E. Butler, en honor a la famosa escritora estadounidense y la famosa escritora estadounidense. La ubicación del aterrizaje está marcado con una estrella en esta imagen de la cámara de alta resolución IRISE a bordo del orbitador de reconocimiento de Marte. También nos deja estas otras imágenes inéditas del momento en el que el escudo térmico se separó de la nave antes del aterrizaje. Las imágenes fueron tomadas por la cámara LANDER del sistema de navegación relativa al terreno, que por primera vez en Marte comparó imágenes de la nave espacial con un mapa a bordo que le ayudó a elegir un lugar seguro para aterrizar. Nada más pisar suelo marciano, Perseverance comenzó a tomar fotografías del entorno, incluido un panorama de 360 grados de sus cámaras más canceta, y en esta animación vemos el proceso seguido para el montaje del mosaico compuesto de 142 imágenes individuales. La imagen compuesta mira el horizonte en dirección oeste del cráter G0, y las principales características que desde su posición el rover tiene a la vista, y en la que destaca, en el centro de la imagen, el delta de Nereh Babayis, lugar que Perseverance tiene previsto explorar durante al menos los próximos dos años. Desde su lugar de aterrizaje, el rover Perseverance de la NASA, puede ver un remanente de un depósito de sedimentos en forma de abanico conocido como delta, con su instrumento más canceta. Los científicos creen que este delta es lo que queda de la confluencia entre un antiguo río y un lago en el cráter G0 de Marte. El remanente del delta es el área elevada de roca marrón oscura en el terreno intermedio que esta imagen adquirió el 22 de febrero de 2021. Seguidamente, el rover hizo sus primeros ejercicios de prueba, como este que estamos viendo, en el que realiza algunos movimientos con su brazo robótico y muestra el instrumento PIXEL, que es clave en la misión, ya que es el encargado de detectar los posibles signos de vida que Perseverance ha ido a buscar a Marte. Esta otra secuencia muestra el despliegue de los sensores del instrumento MEDA, que es una pequeña estación meteorológica adherida al brazo del rover que realiza mediciones que incluyen la velocidad y dirección del viento, la temperatura y la humedad, y también miden la cantidad y el tamaño de las partículas de polvo en la atmósfera. Esta que vemos ahora es una simulación virtual, condensada en el tiempo, de los movimientos que realizó el brazo robótico de Perseverance durante su primera revisión de dos horas desde su aterrizaje. Aquí el rover Perseverance pone a prueba una de sus ruedas, como parte de los ensayos previos a su primera rodadura en suelo marciano. Y por fin, el 4 de marzo, el rover Perseverance echó a andar, mientras una de las cámaras de evitación de peligros ATCAM capturó imágenes de esta corta travesía con giro incluido que ya ha dejado las huellas de otro visitante sobre el suelo de Marte. Según informa el equipo de la misión, se espera que el rover realice desplazamientos regulares de 200 metros o más, una vez comprobado que la tracción a las seis ruedas de Perseverance respondió perfectamente. El viaje, que duró unos 33 minutos, impulsó al rover hacia adelante 4 metros, y luego giró 150 grados a la izquierda, retrocediendo 2,5 metros en su nuevo espacio de estacionamiento temporal. Esta otra imagen, tomada el 5 de marzo por una de las cámaras de navegación MASCAM, muestra las huellas del primer impulso del rover y un área recorrida por los cohetes de la etapa de descenso. Para comprender mejor la dinámica de un retrocohete que aterriza en Marte, los ingenieros utilizaron las cáparas de navegación y prevención de peligros de Perseverance para obtener imágenes del lugar donde el rover aterrizó, dispersando el polvo con las columnas de sus motores. Una vez superadas todas las pruebas, el equipo de la misión ya ha elegido el primer objetivo para el instrumento láser SuperCam, alojado en la cabeza del mastit del rover, que es esta roca porosa que vemos en la imagen. La roca mide unos 73 centímetros en su eje más largo y se caracteriza por los agujeros parcialmente llenos de arenas oscuras que contrastan con la textura más suave y de tono más claro de la roca de la derecha. El grano más fino del suelo también se puede ver alrededor de las rocas, algunas de las cuales fueron perturbatas durante el aterrizaje. A partir de aquí y de las imágenes que vaya capturando el rover, se decidirá la ruta a seguir que como vemos ofrece dos alternativas. En principio vemos dos posibles rutas opcionales, una en azul y otra en púrpura, que dirigirían a Perseverance hasta el depósito de sedimentos de forma de abanico, conocido como Delta de Neleth Babagis, que como se ha dicho es su principal objetivo de investigación. Por su parte, la Agencia Aeroespacial China ha hecho públicas tres nuevas imágenes orbitales de su misión Tiangwen-1, en español Preguntas al Cielo, que llegó a Marte, el pasado 10 de febrero, cuando la nave orbitaba el planeta rojo a unos 340 kilómetros de altitud. La primera imagen en color que estamos viendo muestra una vista del polo norte, mientras que las imágenes en blanco y negro muestran los habituales cráteres, crestas y dunas de arena de una región sin especificar por parte de la Agencia China. El objetivo final de la misión Tiangwen-1 es depositar un rover en mayo o junio en la parte sur de Utopía Planitia en Marte. la Agencia a israeliza en Marteaaaaabaino Gobici. Cozento del Cielo y Carlisle ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Si te ha gustado este vídeo no te olvides de darle su like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para conocer cada semana las últimas noticias de Marte, el Sistema Solar y otros mundos. Gracias por tu atención y hasta la próxima.